Muy contentos, felices de recibir el coro de la ciudad de Mendoza, que tan ligado está al coro de la Universidad de Río Cuarto, porque son nuestros padrinos artísticos. Cuando vino Ricardo, hace ya 12, 13 años, con otro coro, con el coro de la Universidad de La Concagua, fue él un poco el que empezó a plantar esa semillita de que la universidad no tenía coro, ¿por qué no podíamos formar un coro en la Universidad de Río Cuarto? Y bueno, ahí surgió toda la idea, Coco Roy fue, en ese momento que era el secretario de extensión, quien realmente trabajó muchísimo para lograr que todo se hiciera y todos los trámites se pudieran lograr. Así que bueno, es un día muy especial poder rendir este homenaje a Coco Roy, poder compartir con la gente del coro de Mendoza, que bueno, que tanto los queremos y que tanto han tenido que ver con nuestra historia como coro. Y bueno, esta noche poder partir hacia Puerto Colombia, el festival internacional que organiza el coro de allá. Así que bueno, es una emoción muy grande todo lo que estamos viviendo. Recuerden, profesora, ¿cuáles son algunas de las actividades que van a estar desarrollando en este festival? Bueno, en el festival tenemos varios conciertos didácticos, ya nos han pasado el cronograma, hay dos días que tenemos que cantar en distintas instituciones educativas, tempranito, a las 8 de la mañana es el concierto, y después tenemos ensayos con todos los coros que participan del festival, donde vamos a cantar todos juntos en el cierre del festival. Y bueno, después tenemos distintas actuaciones cada coro, en los distintos lugares que la organización del festival ha asignado. Es un festival con muchísima actividad, lo que estamos viendo que son realmente, hay talleres, conferencias, bueno, estos conciertos didácticos que les contaba. Así que bueno, esperamos vivir una experiencia muy, muy rica en lo musical y en lo humano también.